¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, el sistema de emergencias 112 Andalucía de la Consejería de Gobernación y Justicia atendido desde el inicio del puente de la Constitución y la Inmaculada un total de 109.944 llamadas. El día de mayor actividad fue el sábado día 3 cuando se atendieron hasta 18.613 llamadas en Andalucía. Las jornadas festivas del 6 y 8 de diciembre marcaron también índices elevados de atención con 16.356 y 16.521 llamadas respectivamente. Aún así, el repunte más alto de atención se registraba entre las 7 de la tarde y las 8 del lunes día 5, periodo en el que se atendieron hasta 1.468 avisos por provincias. La de Jaén de nuevo se coloca tercera por la cola con 9.471 llamadas gestionadas. Y estas son las imágenes que nos dejaba un pequeño incendio declarado en la tarde de ayer en una de las viviendas de la plaza de las canteras de Úbeda. Al parecer, el fuego se originó en la cocina del inmueble situado en el número 24 de esta calle, aunque la rápida intervención de los bomberos impedía la propagación de las llamas. El fuego se daba por controlado de forma inmediata y sin daños personales, solamente materiales y de poca consideración. Es viernes, es 9 de diciembre. Estos son nuestros titulares. El próximo lunes comienza una semana que en Jaén estará dedicada a la solidaridad con la inauguración de iniciativas solidarias 6 días para compartir, en la que el Parque de la Concordia se convertirá en un gran espacio para ayudar a los más necesitados. En estas fechas navideñas, la previsión para atender a las personas inmigrantes en los distintos espacios ha terminado por dispararse en el puente. En el comedor de Cáritas y en los distintos dispositivos, las plazas están llenas. Repite el sorteo de 10.000 euros en papeletas y se añade una novedad importante para incentivar el comercio relacionada con la promoción del aceite de oliva. Alcísera ha presentado esta mañana su campaña de Navidad en la que el ingenio y la crisis conviven para que al comercio tradicional le salgan las cuentas. Arrancan unas jornadas en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza, un seminario sobre patrimonio iberoamericano desde Andalucía que se celebra con el objetivo de analizar la labor que se realiza desde la comunidad para acercarse al patrimonio. El próximo lunes comienza una semana que en Jaén estará dedicada a la solidaridad y es que se inaugura Iniciativa Solidaria, seis días para compartir, en la que el Parque de la Concordia se convertirá en un gran espacio para ayudar a los más necesitados. El próximo lunes comienza una semana que en Jaén va a estar dedicada a la solidaridad y es que el lunes se inaugura la Iniciativa Solidaria seis días para compartir, en la que el Parque de la Concordia se va a convertir en un gran espacio para ayudar a los más necesitados. Un evento que pretende dar a conocer el trabajo de diferentes ONGs de la provincia y recoger de esta manera fondos, alimentos, ropa o sangre. Las ONGs que estarán presentes son Cáritas, Manos Unidas, Fundación Banco de Alimentos, Cruz Roja Española y la Hermandad de Donantes de Sangre. Cada día estará dedicado a una ONG y mostrará su labor, no solo en la provincia, también en otros lugares del mundo donde está presente. Por ejemplo, Manos Unidas va a llevar a cabo una conferencia sobre los programas que se realizan en Brasil. La Fundación Banco de Alimentos pondrá en marcha, como otros años, la operación Kilo para recoger la mayor cantidad de comida imperecedera. Tenemos miles de personas en la calle y que hay que acoger en albergues. Nosotros tenemos ahora mismo abierto uno en Úbeda, que está lleno todas las noches, con 112 camas. Y es verdad que aquí no hemos tenido que abrir el de Santa Clara de Jaén porque el albergue municipal está al completo seguro todas las noches, cosa que otros años no ha ocurrido. El problema es que son seres humanos que están en la calle y que desde mi punto de vista la gran mayoría de ellos, el 99% de ellos, son personas sin hogar. Son personas que no tienen lugar de referencia bajo ningún aspecto, no están empadronados, la mayoría son irregulares. Están aquí porque tienen la expectativa al menos de tener un plazo caliente y una cama donde dormir durante un par de meses. Todas estas organizaciones aseguran estar viviendo una época muy complicada, pues aseguran que están multiplicando la asistencia que dan a los más necesitados. En el caso de la atención que dan en la campaña de Aceituna, el director de Caritas, Rafael López Sidro, ha asegurado que pese a lo que puedan decir organismos o administraciones, la realidad es que a día de hoy hay muchos inmigrantes durmiendo en las calles. Del 12 al 17 de diciembre tienen una oportunidad para ayudar a los que más lo necesitan, que por desgracia cada día son más. En estas fechas navideñas la previsión para atender a las personas inmigrantes en los distintos dispositivos ha terminado por dispararse en el puente, en el comedor de Caritas y en los distintos dispositivos las plazas están llenas. Aunque en un principio todo apuntaba a que eran menos los inmigrantes que habían venido a la ciudad para trabajar en la campaña de recolección de la Aceituna que el año pasado, pues parece ser que no es así, porque los números empiezan a dispararse tanto en el comedor de Caritas, situado en la casa de la iglesia, donde las cenas diarias son ya de 280, es decir, va creciendo y el dormitorio que gestiona Caritas también está lleno, es decir, las 102 camas ocupadas. El colectivo de Caritas está ya por tanto a pleno rendimiento y confiados de que serán capaces de aguantar el envite porque tienen mucho potencial humano, sin embargo desde los templos se pide a los feligreses que sean generosos y aporten alimentos como apoyo para este comedor. Desde Caritas se pone en conocimiento que todo se está desarrollando con normalidad pero que la historia se vuelve a repetir y aunque los dispositivos están llenos la mitad de las personas que han venido a Ubeda, básicamente africanos, se encuentran en la calle. Repite el sorteo de 10.000 euros en papeletas y se añade una novedad importante para incentivar el comercio relacionada con la promoción del aceite de oliva. Alcíser ha presentado esta mañana su campaña de Navidad en la que el ingenio y la crisis conviven para que al comercio tradicional le salgan las cuentas. Alcíser vuelve a echar mano del ingenio de la solvencia que le avalan las más de 850 firmas comerciales asociadas a la plataforma para presentar una nueva edición de la campaña de Navidad, una edición más complicada que otros años y cabe donde se mantienen las ganas y la ilusión para luchar ante las circunstancias adversas. Los objetivos son avanzar en la dinamización y la fidelización comercial y seguir potenciando la ciudad de Ubeda como centro comercial cabecera de comarca donde sus productos se dirigen a unas 200.000 personas. Repite envazas seguras como el sorteo de las papeletas de 10.000 euros con tres premios de 6.000, 3.000 y 1.000 euros respectivamente que se sortearán el día después de Reyes y cuyas cuantías revertirán a alguno de los 285 establecimientos participantes en esta iniciativa. Se han repartido para ello 160.000 papeletas. En cuanto a las novedades se suma una iniciativa para incentivar las compras donde el premio tras completar el pasaporte será un completo estuche de aceite de oliva. Se ha puesto en circulación este pasaporte de compras. Básicamente es un documento donde vienen anunciados la dirección y el nombre comercial de todos los establecimientos que participan en la campaña de Navidad y hay 15 recuadros con un huequecito donde una vez que se realiza la compra cada establecimiento podrá poner el sello de su tienda al objeto de cumplimentar los 15 establecimientos y para los 150 primeros clientes que rellenen con sus respectivos sellos de entre los 285 establecimientos que como digo participan en la campaña rellenen este pasaporte de compras que hemos denominado podrán conseguir el pack de aceite de oliva que presentamos y que Alciser ha puesto en funcionamiento con la cooperativa La Unión de Hueda. Es un pack con una presentación bastante buena que contiene en diferentes formatos aceite de oliva de la primera extracción de campaña. En este sentido se mantendrá el tradicional trenecito que aparca en la plaza de Andalucía a partir del 23 de diciembre además de habilitarse el patio trasero del Hospital de Santiago donde los más pequeños disfrutarán del Skyjumper así como otros dos hinchables que estarán abiertos en horario de mañana y tarde. El bilén viviente como ya se anunciara finalmente no se instalará en la plaza de Andalucía y se alquilará para que se coloque en algún municipio cercano. Por otra parte también se anunció un acuerdo a tres bandas con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y las cooperativas La Unión y la Carrera de Úbeda para promocionar la ciudad de los cerros comercialmente hablando en los principales supermercados y aeropuertos a nivel nacional y es que el aceite de oliva y su difusión son dos elementos prioritarios para el gobierno local y su impulso una asignatura siempre pendiente. Nuestro producto estrella insisto el aceite de oliva debemos entre todos promocionarlo debemos entre todos en llevárnoslo de la mano y entre todos como digo pues hacer que nuestro aceite sea conocido en el mundo entero y evidentemente este tipo de actuaciones pues lógicamente van en esa línea ¿no? Por lo tanto como digo pues que sea seguir en esa línea que va a ser pues como digo un éxito sin ir más lejos hace unos días en este pequeño certamen que se ha hecho de promoción del aceite en el hospital de Santiago pues bueno pues como digo vamos al CISER quiere decirle en esa labor de eso de difundir el comercio de difundir los productos y sobre todo insisto una vez más con el aceite la verdad que me llena me llena de satisfacción. Así el colectivo comercial cuenta con un presupuesto una inversión global para todas estas actividades de dinamización que supera los 25.000 euros. Desde la plataforma comercial también se advertía en las últimas horas que las promociones y ofertas que se están anunciando en muchos de los escaparates del pequeño comercio de Úbeda no son legales y podrían acarrear fuertes sanciones. El ambiente comercial y navideño ya se palpa por las calles de la ciudad de Úbeda y los escaparates son reflejo de ello promociones ofertas y demás desde el área de comercio de altíser se aprecia que se está atendiendo cada vez más hacia hábitos de ofertas y promociones que están provocando que las cajas de los negocios bajen y los rendimientos y se vean perjudicados los negocios porque estas promociones se están convirtiendo en una costumbre que ya esperan los compradores. Según explican ya se pueden ver en los escaparates carteles con esta oferta y manifiesta el vicepresidente de comercio José Luis Madueño que no todas son válidas y pueden llevarse a cabo porque implican multas de ahí que adviertan de las sanciones que pueden producirse porque no se puede anunciar de una manera generalizada un 25% de rebaja en todos los productos dicen y menos en víspera del periodo de rebaja porque no es legal e invita a la inspección y sanción. Por tal motivo recomiendan que si se vende a bajo precio se coloquen los precios en los artículos. Y de materia comercial también hablaba el grupo municipal socialista en el consistorio uvetense. La responsable Tony Olivares criticaba al gobierno popular por dar la espalda decía al pequeño y mediano comercio. Ha criticado la colocación de la iluminación a este respecto en las calles más céntricas del municipio. Desde el grupo municipal socialista denunciaron en las últimas horas lo que consideraron una falta de sensibilidad y de compromiso del gobierno municipal del partido popular con la situación tan difícil que atraviesa el pequeño y mediano comercio en la ciudad de Úbeda debido a la crisis económica. Así se pronunció la concejala socialista Tony Olivares quien añadió que es precisamente ahora cuando este colectivo necesita más apoyo por parte del ayuntamiento. Apoyo que debe traducirse decía en una coordinación efectiva y eficiente con el colectivo de comerciantes de la ciudad para la programación y desarrollo de dicha campaña. Para los socialistas el gobierno local se ha olvidado del apoyo e impulso al comercio y de la interrelación entre la zona comercial y la zona turística de la ciudad que proclamaban en su programa electoral. Dicen que el partido popular le ha dado la espalda al pequeño y mediano comercio al recortar la iluminación de navidad dejando fuera de la misma calles comerciales tan importantes como Torre Nueva, Picasso, Cristo Rey o Avenida de la Libertad. Según Olivares los populares no atendieron la propuesta realizada en comisión y que consistía en iluminar estas calles distanciando más las guirnarlas y recortando el horario diario de encendido y apagado como ocurre en otras ciudades o otra propuesta como la iluminación de navidad se encendiese desde el comienzo de este importante puente. Añaden que estas medidas no se han llevado a cabo por falta de voluntad y de sensibilidad política hacia el sector del pequeño y mediano comercio de la ciudad. Hoy han arrancado unas jornadas en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza consistentes en un seminario sobre patrimonio iberoamericano desde Andalucía que se celebrará durante hoy y mañana al objeto de analizar la labor que se realiza desde la comunidad para acercarse a dicho patrimonio. El encuentro lleva por nombre Patrimonio Iberoamericano desde Andalucía, Difusión, Conservación e Investigación y pretende investigar la gestión que se realiza en Andalucía desde diferentes puntos de la sociedad educativa y de la investigación para desembocar en las particularidades del patrimonio de la región del sur de América. Y es que la cultura andaluza y la americana tienen muchos vínculos en común que se han estrechado durante los últimos siglos. Concretamente en la provincia de Jaén hay varios sedimentos de esta cultura iberoamericana ejemplificados en la capital y en ciudades como Úbeda. La provincia de Jaén tiene un interesante patrimonio de carácter iberoamericano, desde patrimonio generado por hartos cargos que fueron desde Jaén hacia América. Estoy recordando por ejemplo el Palacio de los Mancera en Úbeda que fue virrey del Perú o estoy recordando por ejemplo en la capital de Jaén se conservan algunas obras maestras del pintor de Cristóbal Villalpando, uno de los personajes más importantes de la pintura del siglo XVIII en México. A eso hay que añadir, hay algunas publicaciones de interés, el número elevado de jienenses que colaboraron en la construcción de América, tanto a nivel de conquista como a nivel sobre todo de estructuración urbana de ciudades y por ejemplo, sin ir más lejos, las ciudades con el nombre de Nueva Jaén, por ejemplo, que se conservan en América sobrepasan la media docena. El curso tiene una gran aceptación por parte de un alumnado que quiere encontrar parte de las raíces andaluzas en Hispanoamérica. Por ello, el seminario reúne a un grupo activo de profesionales que desde diferentes ámbitos y disciplinas del conocimiento reflexionan sobre el papel andaluz en la definición del patrimonio iberoamericano y sobre los proyectos para algunos ámbitos urbanos y artísticos de países americanos. Son muchos, muchos grupos de investigación dentro de Andalucía que están trabajando con ese tema y parecía pertinente y así nos lo han demostrado el número de personas que se han inscrito al mismo en realizar un seminario específico sobre este tema concreto. Entender el patrimonio iberoamericano no es posible sin Andalucía. Entender Andalucía probablemente no sea posible tampoco sin entender el patrimonio iberoamericano. Y esto contribuye a incrementar nuestra cultura, a incrementar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos como pueblo, como región y contribuye también a fortalecer la noción que tenemos de nuestra propia identidad. El profesor de la Universidad de Sevilla, Alfredo Morales, impartirá mañana la conferencia de clausura El Camino de Vuelta, Patrimonio Americano en Andalucía. La Iglesia de Santo Domingo abría en la jornada de ayer sus puertas para dar cabida un año más al Belén de la Unión de Cofradías de Semana Santa con el que el colectivo saluda a la Navidad. El Belén, que vuelve a montar la Unión de Cofradías de Semana Santa, junto con el belenista Julián Madero, se convierte casi en un espacio de peregrinaje. Se inauguraba ayer, Día de la Inmaculada, en la Iglesia de Santo Domingo, con villancicos que interpretó la Coral Uvetense y el mensaje de Navidad que ha pronunciado el arcipreste de la ciudad, Juan Ignacio Dama, quien bendijo el Belén de grandes dimensiones, como es costumbre, y esparció tierra de Belén, Jerusalén y Nazaret. Se vuelve a cumplir con la tradición del Belén y vuelve a ser reclamo para los colegios, ciudadanos, cofrades y visitantes. No tengo palabras para agradecer el trabajo, la dedicación y el esfuerzo por conseguir año tras año un Belén de un nivel importantísimo, a nivel, yo diría que provincial, y casi me extendería más geográficamente. Esas son las tres cosas que nosotros queremos transmitir. Ilusión, paz, tranquilidad, inocencia y esperanza. Como les decíamos, el mensaje de Navidad fue pronunciado por Juan Ignacio Dama, arcipreste de la ciudad, quien insistía sobre todo, y recordaba, que este mismo día de la Inmaculada, él se encontraba en Jerusalén, pero que tuvo muy presente la inauguración de este Belén. Tal día como hoy, el año pasado, yo tenía que haber estado aquí haciendo la bendición, pero estaba entonces en Tierra Santa. No penséis que no me acordé, que me acordé, porque estando en Nazaret, cogí tierra de Nazaret, estando en Belén, cogí tierra de Belén, y estando en Jerusalén, cogí tierra de Jerusalén, para poder traerla hoy aquí. También presente el alcalde de la ciudad de Úbeda, José Robles, quien transmitía este mensaje a todos los presentes en una iglesia bastante concurrida de ciudadanos. Pero hay muchos cianos de la comarca que preguntan dónde está ese nacimiento, para poder venir a Úbeda y verlo, pues con los críos, y de paso, lógicamente, si vienen a Úbeda, pues algo más se quedará en nuestra ciudad. Con lo cual contribuye también a la proyección de las magnificencias que tiene nuestra ciudad. La próxima cita al jueves 15, 9 de la noche, presentación de la historia de la Semana Santa, realizada por Juan Ramón Martínez Elvira, en el Hospital de Santiago. Y tampoco se pierdan el Belén, que ha montado la cofradía de la columna en su casa de hermandad, y que fue inaugurado este puente el pasado día 6. Un Belén artesano y lleno de ambiente y vistosidad, punto de encuentro de los cofrades y también de niños y de ciudadanos. Seguimos hablando de jornadas conmemorativas, y es que la Asociación Tréboles ha querido celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, apostando por la educación en Torre Perojil, con los niños del Colegio de Educación Primaria Peroxil. Con la finalidad de dar a conocer a niños y niñas en edad escolar los distintos aspectos de las discapacidades y concienciarlos sobre la necesidad de apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, la Asociación Comarcal de Personas con Diversidad Funcional de la Loma y las Villas Tréboles ha impulsado una nueva actividad con los más pequeños. Así, han pretendido realizar un trabajo de sensibilización sobre las ventajas que pueden derivarse de la integración de las personas con discapacidad en todas las facetas de la vida. Asimismo, Tréboles participó en el coloquio sobre teatro y discapacidad organizado por Natividad Villar, directora de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda. A través de un coloquio, el colectivo pretendió difundir la gratificante experiencia vivida por muchos miembros de esta asociación que han tenido la oportunidad de participar en el taller de teatro, gracias al cual han podido superar muchas barreras, tanto personales como sociales. Y más celebraciones. La Asociación Colega, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora mañana mismo, ha realizado una petición al alcalde de Úbeda para promover las medidas oportunas al objeto de transformar las ayudas al desarrollo en herramientas de promoción de los derechos de las personas homosexuales. Desde el colectivo provincial esperan que el Ayuntamiento ponga en marcha algunas de las iniciativas propuestas a nivel internacional para incluir la defensa de los derechos de las personas homosexuales como nueva prioridad estratégica en la cooperación internacional. En este sentido, indican la interrelación desde diferentes administraciones para cooperar y combatir lo que a día de hoy todavía consideran es una persecución social. La Asociación pide igualmente la revisión de los acuerdos de cooperación bilateral en vigor para que incluyan exigencias en el aspecto de los derechos de las minorías sexuales. Colega solicita además la inclusión de nuevos criterios en las convocatorias de ayuda al desarrollo a partir del año 2012 para priorizar los proyectos de cooperación que contengan objetivos específicos contra la homofobia o a favor de la promoción de los derechos de la población LGTB. Por ello, la Asociación invita a las diferentes instituciones a promover y apoyar proyectos con estas asociaciones como contraparte local en los países en vías de desarrollo. Y llega a su fin el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza con un plantel de conciertos que echarán el telón a una decimoquinta edición en la que ha destacado una mayor calidad de la programación ofertada. Se baja el telón después de una programación que ha estado caracterizada por un claro aumento en la calidad artística así como de la respuesta del público a los conciertos que se han desarrollado. La temática ha sido la riqueza del diálogo musical entre tradición y modernidad de la música antigua. Una cita que se despide por todo lo alto con una serie de conciertos programados en escenarios tan emblemáticos como la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda donde mañana a mediodía a las 13 horas sonará Paradisi de Gloria a cargo del contratenor Mark Chambers y Andrés Cea al órgano. Este es tan solo un aperitivo de lo que está por llegar en las próximas horas. Destacado asimismo en homenaje en el tercer aniversario de su nacimiento en Lisboa a la que fuera reina consorte de España María Bárbara de Braganza con el concierto que se celebra en el Auditorio de San Francisco de Baeza mañana a las 8 y media de la tarde con un programa con obras de José de Nebra y Doménico Escarlate que va a interpretar en este caso al aire español un grupo dirigido por Eduardo López Banzo con la actuación de la soprano María Espada. También mañana a medianoche en la Iglesia de la Santa Cruz de Baeza segundo concierto titulado del canto llano a las primeras polifonías que en esta ocasión se va a centrar en las huelgas a cargo de Escola Gregoriana Hispana. Por último, el domingo tendrá lugar el tercer y último concierto del ciclo As Orgánica en la Iglesia de San Andrés a cargo de Triorganum. Ha sido una edición que como novedad ha incluido nuevos escenarios para la celebración de conciertos, un festival que nació en el año 97 para apoyar la declaración de Uber y Baeza como Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que pertenece a la Red Europea de Música. Aún están a tiempo de poder disfrutar de sus últimos conciertos este fin de semana. Y en Página Deportiva, el Club Deportivo Ubeda Viva afronta la 16ª jornada del Grupo Tercero de la Primera Andaluza ante el Churriana Club de Fútbol. El choque entre el conjunto huetense y el Churriana tendrá el mismo hándicap que en jornadas anteriores, donde los chavales de Víctor Espósito tendrán que jugar de nuevo en la cancha pequeña. Desde la Junta Directiva del Club indican que estaba prevista la entrega del campo para el día de hoy, pero que finalmente las gestiones no se han tramitado para la fecha prevista. Con todo, esperan que de una vez por todas, y esta vez sí, se consiga el objetivo de disputar los partidos en el campo de Césped de San Miguel después de Navidad. Asimismo, continúan realizando peticiones de reunirse con la Corporación Municipal de Úbeda y prueba de ello es el escrito solicitado el viernes pasado al que el club, a día de hoy, todavía no ha recibido una respuesta. En lo meramente deportivo, espera alzarse con los tres puntos para dar ese salto en la tabla a que sirva como acicate para los ánimos del equipo de los cerros. Para ello, destaca la recuperación del lateral Zequi. Los demás emparejamientos hiernenses de este grupo tercero son los siguientes, al aurino carolinense, el derbi entre el Linares Deportivo y el Villacarrillo, Jaén B. Rincón y Torremolinos Baeza. Bazar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocina el tiempo. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocina el tiempo. La jornada se estima con cielos de intervalos nubosos matinales que irán aumentando durante la tarde hasta llegar a muy nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas. La cota de nieve bajará hasta los 1.400 metros y tendremos brumas y bancos de niebla matinales. En cuanto a las temperaturas, las mínimas llegarán en ascenso con 7 grados y las máximas de nuevo descenderán hasta los 12 grados. Los vientos se esperan de componente oeste flojos. Y de cara al domingo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada con cielos nubosos y precipitaciones débiles, mientras que la cota de nieve bajará hasta los 1.300 metros. Las temperaturas se mantendrán en el termómetro de forma similar a las del sábado, con 7 grados de mínima y 12 de máximas. Los vientos se esperan de oeste flojos. Disfruten del fin de semana. Y nos marchamos, nos vamos con estas imágenes, las que protagonizaban ayer en Baeza la famosa zambomba jerezana, que cada año por estas fechas nos acompaña para dar una bienvenida musical y muy cálida a la Navidad. Lo hacían sobre las tablas del Teatro Montemar de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Con ellos nos marchamos, lo hacemos hasta el lunes. Disfruten del fin de semana. Buenas noches. Bajaron dos a él y yo del cielo Se vistieron de chiquillo Y fueron a entregar ese mensaje de paz a toda esta la humanidad Que entre la Navidad. Que entre la Navidad la noche es buena. Venga la alegría, se vaya la pena. Venga la alegría, se vaya la pena. Venga la alegría, se vaya la pena. Que yo quiero cantar porque, yo quiero bailar porque, no se buena. ¡Claro! ¡Claro! Gracias por ver el video